Todavía algunos jóvenes de ahora, algunos milenials, disfrutaron de los otros, pues ya van a cerrar más su vida. Buenas tardes. ¿Qué tal Juan? ¿En qué te puedo ayudar? Ya sabes en qué me puedes ayudar, en pagar el alquiler de este local. Llevas más de dos meses de retraso. Ya sé, la pandemia ha afectado mucho. No me interesan las excusas, yo quiero mi dinero. Por favor Juan, dame chance, el restaurante es mi vida, aquí he ayudado a mucha gente. ¿Ayudar? ¿Ayudar? ¿A quién ayudas? ¿A los meseretes estos? Bueno, tampoco tienes que insultar, yo lo único que te estoy pidiendo es un poco más de tiempo. Yo quiero mi dinero, te vas del local. Sí, o pagas o te cerramos el changarro, así de sencillo, y nos llevamos todo lo que tienes aquí. ¿Cómo ves? Tienes un mes, y nada más, quiero mi dinero completo. Tienes un mes, y nada más, quiero mi dinero. Tienes un mes, y nada más, quiero mi dinero. Tienes un mes, y nada más, quiero mi dinero. ¿De desarrollo? Oye, Juan, Juan, cuatro días apenas, me diste un mes Pues sí, pero la paciencia se me acabó y al mal paso darle prisa Buenas tardes ¿Marie Jiménez? ¿Eres tú? Sí, soy yo ¡Guau! ¡Eres mi atriz favorita! ¡Gracias! Mi atriz favorita es mi atriz favorita Gracias Y este es mi restaurante favorito La admiro mucho de ver a su trabajo, Juan, dime tu nombre Buenísimo, la película buenísima ¿Su restaurante favorito? Sí, mi restaurante favorito Muchísimas gracias, bienvenida Pues era, porque está por cerrar Juan, dijiste un mes, no puedes cambiar de opinión Este restaurante es mi vida Si para ti esto es un juego, para mí no A mí no me interesa tu vida Yo quiero mi dinero, te vas del local Vaya Por lo que veo No voy a poder comer en mi restaurante favorito Mil disculpas, señorita Marilu Esto es lo que vamos a hacer Yo voy a pagar lo que se deba de renta Ustedes van a dejar de molestar al señor Todos vamos a comernos una riquísima cazuela de menudo No, a romper la dieta ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Yo voy a pagarle los meses que se deban de renta También voy a pagar un año por adelantado Ustedes no vuelven a molestar al señor Pero sí quiero pedirle algo a cambio Una deliciosa cazuela de menudo Y unos riquísimos panuchos Pero yo... Ya dije Ya lo dije ¿Sí? Mañana usted y usted puede venir por el dinero Présteme su periódico Y se lo voy a firmar Claro que sí Y ahora Ya pueden retirarse Gracias Muchas gracias ¿Por qué haces esto? ¿Te acuerdas de mí, Roy? Sí Tú venías aquí cuando estudiabas teatro Así es Y tú tenías el cabello muy largo Y mira ahora Pero no entiendo ¿Por qué haces esto? Por lo que tú hiciste por mí Hace 20 años Ajá, la necesidad está cayendo, gente ¡Vámonos! Todo bien ¿Te traje algo para comer? No, yo no pedí eso Ya sé Ya te vi que llevas bastante tiempo aquí No has pedido nada Pero es que no ha traído dinero para pagar No importa Por hoy La casa paga ¿En serio? Sí No puedo aceptarlo Claro que puedes Además Necesitas recuperar tus fuerzas Para seguir con tus sueños ¿Mis sueños? Sí Tus sueños Sé que quieres ser actriz Eso lo supe porque Escuché a tus compañeros Que estaban platicando Que Que tenían unos ensayos muy pesados Que habían pocas oportunidades Y estos compañeros que se acaban de ir Y digo tus compañeros Porque si fueran tus amigos Te hubieran invitado a algo Pues Bueno, es que A veces La gente No se fija en los demás Habemos gente que así Ándale Este menudo Es cortesía de la casa La gente talentuosa y trabajadora Merece una oportunidad Muchas gracias Por tus palabras Están bonitas La verdad es que No me ha ido muy bien últimamente He hecho muchos castings Y no me han contratado No necesitas una mesera A lo mejor me olvido de esto De esto de ser actriz ¿Qué dices? Así de fácil No, no No te des por vencido de tan fácil Las cosas cuestan Se ve Se nota que tienes potencial Y algún día vas a brillar como una estrella Solo tienes que tener paciencia Y perseverancia Y sobre todo No pierdas la fe en ti misma No pierdas la fe en ti misma No hace nada Por cierto ¿Ya te diste cuenta Que van a venir a filmar Una película muy importante? Deberías de ir a ver qué pasa En una de esas te contratan Y hasta te vuelves Vamos No sabía que estaban haciendo casting Sí Eso lo acabo de ver en mi periódico Pues Voy a ir Sí, sí Pero primero Comer que sea cristiano Eso sí No te lo acabas Lo pagas Muchas gracias Sobra decir Que ese día fui a presentar el casting Y me contrataron para la película Ese día Mi vida cambió Rony Ese día no solo me regalaste un menudo Me regalaste la confianza Y las ganas de triunfar Además de que fuiste tú Quien me dio el dato del casting Entonces Yo te debo mucho Rony No sabía eso Muchas gracias por acordarte Y por todo lo que estás haciendo No Rony Al contrario Gracias a ti A tu bondad Y a la fe que tuviste en mí Gracias a eso Voy a seguir mi sueño Mi sueño de convertirme en actriz ¿Y sabes qué, Rony? Yo no Yo no creo Entonces Yo tengo que compensar eso ¿Sabes qué vamos a hacer? Voy a publicar en las redes Para que todo el mundo sepa Que siguen con las puertas abiertas Y vengan a consumir Muchísimas gracias Mira Mira Listo ¿Y ahora? Solo queda esperar A que empiece la magia Bueno, pues que no se diga más ¿Un menudito? ¡Claro que sí! ¿Sí? ¿Sabías? Deberías darte una vuelta Y una de esas Te contratan Y ¡pum! ¿Qué tal si te vuelves bien famosa? No sabía que estaban haciendo Casting Pues voy a ir Sí, sí, sí Pero Bueno El menudo No pierdas la fe en ti misma No pierdas la fe en ti misma Yo creo en ti Tragonautas Hoy conoceremos un lugar Que está resurgiendo De las cenizas Vamos a Compartirle 30 mil pesos Un domingo en la mañana Cuéntenos Bueno, señor Nacho ¿Cómo inició este negocio De la zorrita Que todos amamos? Que a día de hoy Que se hayan Se hayan Aperto Ya le están haciendo El paro a la zorrita Para que no cierre Un abrazo No pierdas la fe en ti misma No pierdas lo que se ha pegado Sincero Que está resurgiendo Gracias por ver el video